Es el agente de la Policía Nacional número 082612. Efectivamente. Mire, con carácter previo, la sala le quiere pedir disculpas porque estaba usted citado por la mañana y hemos tenido que aplazar la declaración. Muy bien. ¿Ha estado procesado usted alguna vez? No. ¿Conoce a alguno de los acusados? ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con ellos? Ninguno. Ya sabe que es delito de falso testimonio faltar a la verdad cuando se declara como testigo en un proceso penal. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Bien, pues ahora, si está amable, responde a las preguntas que le formula el excelentísimo señor Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes, excelentísimo. ¿Usted se formaba parte del operativo del día 1 de octubre? Sí. ¿En qué condición? En condición de miembro de la Brigada Provincial de Información de Barcelona. La Brigada Policial de Información. De Barcelona. ¿Tenían asignado un número de distrito? Sí. A mí tenía asignado el distrito número 10 de San Martín. 10 de San Martín. Sí. ¿Tuvo usted ocasión de intervenir con motivo de esos actos de vigilancia en diversos colegios? Estuvimos. Yo con el indicativo que iba, que era Sol 105, estábamos en tareas de información. Sí. ¿Intervino en el colegio Provençals? Sí, pero no llegamos a entrar. Pero sí que escuchó o vio algo. Sí, por supuesto. ¿Quiere narrar al tribunal qué es lo que vio en ese colegio, en ese CIP Provençal? En las calles, bueno, en las rondas que hacíamos de vigilancia, por cómo estaba transcurriendo todo y informando a la superioridad sobre lo que estaba caeciendo durante ese día, pude observar un vehículo de la marca SEAT modelo Ibiza de color gris, cuya matrícula pasé al mando para que me indicaran a quién pertenecía este vehículo, porque me resultó sospechosa la actividad que estaba realizando, y me indicaron que pertenecía a la Generalitat de Cataluña Departamento de Presidencia. Sí. También, bueno, vimos que la gente entraba, salía para realizar el voto en el referéndum declarado ilegal por la autoridad judicial. Y, bueno, así fue toda la mañana, realizando tareas de información, de vigilancia, a ver cómo estaba transcurriendo todo. ¿Vieron algo más en relación con los Mossos de Escuadra sobre las nueve de la noche, las ocho y cuarto? Sí, bueno, ya cuando estaba todo prácticamente… habían acabado los participantes en este referéndum ilegal. Dos Mossos de Escuadra que… bueno, el binomio uniformado que estaba en ese colegio, a unos 30 metros de la puerta de entrada, se les acercaban los… bueno, las personas concentradas y que habían participado en el referéndum ilegal, y se abrazaban a ellos, les daban besos, les daban la mano… Es decir, que había… los Mossos de Escuadra que habían allí actuando, estaban congraciándose con las personas que estaban allí concentradas, y simultáneamente también. Aparte de este colegio Provençals, ¿usted intervino en algún otro de los del Distrito 10 de San Martín? Sí, en el… bueno, a requerimiento de la superioridad nos desplazamos, después de este colegio, nos desplazamos al Colegio Catalonia, que está en la calle Perú, confluencia con calle Fluviá. Y allí, pues, pude observar cómo sacaron dos urnas, las metieron en un vehículo, que no recuerdo la matrícula, pero la pasé a la superioridad, y trasladaron este vehículo, junto con las dos urnas, hasta un portal, cito, en la Gran Vía de los Coscatalanes, el número también lo pasé, no lo recuerdo exactamente, pero figurará en el cuerpo del acta o en alguna transcripción, lo que sea. Sí. ¿Eran personas particulares, civiles? Sí. Las dos personas que metieron las urnas en el coche eran civiles. ¿Sobre qué hora fue eso? Sobre las nueve y pico de la noche. De la noche. Sí. Bien. Además de estos dos colegios, ¿usted intervino en labores de vigilancia en algún otro del Distrito? No. No. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Ninguna pregunta, muchas gracias. ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Don Andreu. Con la venia, señor presidente. Sí, solamente una pregunta, perdone. Aunque usted no ha firmado el atestado del Distrito 10, pero como ese coche se ha ativizado al que se ha referido, el atestado parece como titularidad de los Mossos de Escuadra. Solamente le quería preguntar si era de Mossos o era de Presidencia. No he dicho que fuera de Mossos, he dicho que pertenecía a la Generalitat de Cataluña, Departamento de Presidencia. Sí. Esa es la que afigura en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, la matrícula que pase. Vale. ¿Cómo aquí pone otro dato? No. Bueno, lo pondría en el acta el instructor del acta. Ninguna pregunta más. Nada más. Muchas gracias. Señor Pino. Consovenia, buenas tardes, senador. Buenas tardes. Primero, ¿hizo usted la comprobación de la titularidad del vehículo? Sí, porque lo pasé a través del canal de comunicación que tenía establecido con el coordinador de nuestro equipo y de la zona que se nos había asignado en el subsector del Distrito de San Martín. Al pasar la matrícula me contestan, porque yo lo requerí, quién es la titularidad de este vehículo, a quién pertenece este vehículo. Y las personas que estaban en el interior del vehículo, ¿qué actitud tenían? Una actitud completamente vigilante, pero en el sentido inverso. Es decir, no hacia el lugar donde se estaba realizando la actividad declarada ilegal por la autoridad competente, sino hacia todos los vehículos que estábamos circulando por esa calle, intentando ver quiénes eran los ocupantes. Pero esta explicación que usted me acaba de dar, ¿se ampara en algún elemento que usted pudo presenciar? Bueno, si podía haber albergado algún género de duda de que si estaban obrando mal o bien los ocupantes de ese vehículo, me quedó totalmente disipada cuando a lo largo del día pude comprobar, porque además lo oí, uno de los organizadores que estaban en el colegio Provençals, como ya he dicho, de esta actividad declarada ilegal, se dirigió a la masa con un megáfono o micrófono, porque desde la distancia que estaba no lo podía apreciar, debido al gran número de personas que había, diciéndoles lo siguiente. Los Mossos nos acaban de informar de que tengamos cuidado que en la zona hay vehículos de paisano de la policía, en clara referencia o a la Policía Nacional o a Guardia Civil. Y yo le pregunto, o sea, en el colegio de Provençals, ¿su misión cuál era allí, en ese colegio? Como le he contestado al señor fiscal anteriormente, era totalmente de información. ¿Y era para que pudieran venir funcionarios de la Policía Nacional a retirar las urnas? Eso dependía ya de la superioridad. Yo me limité a informar de cómo estaba la situación en el lugar a la superioridad, que es lo que determinaría el procedimiento a seguir. Ahí, hasta ahí llegaba. ¿Es decir, si había mucha gente, había poca gente? Había gente, sí, sí, por supuesto. Había si había mucha gente, qué clase de gente, en qué era actitud, efectivamente. ¿Y qué es lo que usted informó? Lo que había, que había centenares de personas, al principio de la mañana menos personas, a lo largo del día más personas, y al final del día, cuando estaban realizando el recuento de los votos que habían emitido, parece ser, pues el gran número de personas que había congregadas allí. ¿Y su superioridad le dijo que no mandaría ninguna...? No, nosotros esperábamos órdenes, simplemente. ¿No recibió ninguna orden? No, si hubiéramos recibido alguna orden en un sentido u otro, habríamos actuado en un sentido u otro. ¿Y cuando usted se desplazó a otro colegio fue porque recibió alguna orden en ese sentido? Sí, para que nos acercáramos, para ver cómo estaba la situación allí, igual. Hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo cometido. ¿En el Colegio Catalonia también había algún vehículo con gente que estuviera, algún vehículo camuflado? No, no he dicho que fuera vehículo camuflado, he dicho que era un vehículo, sin poder precisar, pasé la matrícula para que la comprobaran y creo recordar que era de particular, no era un vehículo camuflado de ningún cuerpo policial. ¿En Catalonia? En Catalonia, lo que pasa es que no recuerdo la matrícula. ¿Y usted pasó la matrícula a su superioridad? Sí. ¿Y que le dieron positivo respecto a esa matrícula? Sí. ¿Y que le dijeron? Pues que pertenecía a un particular. A un particular, efectivamente. Pues muy bien, nuevas preguntas, gracias. Nada más. Muchas gracias. Bien, pues hemos terminado. Muchas gracias, señoría. Ya se puede marchar cuando le den la tarjeta de identificación, para no entrar en el ángulo de la cámara. Gracias. Gracias. Gracias.